Vuelven a solar las cuerdas de mi requinto pariente Pangayas o conocido, amigo de mucha gente Nacido el 7 de agosto del año 69 Se llama Rogelio López, en Guaguasco fue nacido Ya tenía dieciséis años y emigró a Estados Unidos Dejando amigos y hermanos, también sus padres queridos Le fue muy bien al muchacho y aprendió en un dos por tres Trabajando en el cemento, al derecho y al revés Hoy tiene su compañía, lo que él soñó alguna vez El compa no es envidioso, tampoco es un egoísta Le enseño a Tito su hermano, como ser buen contratista También a Lot su sobrino, hoy cada quien se la rifa Tiene muy buenos caballos, que son de raza muy fina Los potrillos españoles, los aztecas y los brisias El Obama que se porta, me enloquece y le fascina Su esposa lo quiere mucho, lo sigue por donde quiera Que me toquen el Marqués, los armados de la sierra Adiós mi padre querido, que allá en el cielo me espera